Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Amelia Torres Arejarena y este es su canal En Casa con Amelia. Mis queridos amigos, les tengo para hoy un video muy especial y se trata de los germinados. Vamos a aprender a hacerlos, cómo podemos germinar nuestros granos. Ese video va de la mano con un video que mi esposo hace poco publicó explicando sobre las propiedades que tienen los germinados. Entonces yo voy a hacerlo más sencillo y vamos directamente a la práctica, cómo poderlo germinar. Y luego vamos a ver otro video, cómo vamos a preparar estos germinados. Bueno, nuestro mensaje para hoy es muy especial y dice así. El problema más grande del enojo es que no se puede diferenciar entre el bien y el mal. Vamos entonces, manos a la obra y vamos a iniciar con nuestros germinados. Bueno, para mi preferencia, escogí hoy unos granos de lenteja. Lenteja común, como creo que casi todo el mundo la conocemos. Entonces, debo hacer énfasis que estos granos han sido guardados en bodega y allá los preservan. Y los preservan con venenos. Entonces, quiero aclararles y hacerles mucho énfasis de que debemos lavarlos muy bien antes de hacer algún proceso. Antes de consumirlos, ya queramos germinarlos o queramos cocinarlos sin germinar. Ahora, siempre debemos estar muy prevenidos en eso y debemos lavarlo muy bien con agua filtrada, si tienen en su casa filtros. O de lo contrario, para dejarlos en remojo, vamos a tomar agua, ya sea de la calle, agua que llegue de la calle. Pero a esta agua vamos a hacer el proceso con el pimentón para sacarle el cloro. Y esta agua, después de haberla limpiado, de haberle sacado el cloro, vamos a usarlo para dejarlo en remojo, después de haberlo lavado. Entonces, vamos a lavar una cantidad. La cantidad es la que usted quiera usar para germinar. Entonces, la primera parte, porque lleva más o menos unos cinco pasos, y vamos a lavarlo primero unas siete veces y vamos estrujando un poco así con nuestras manos. Entonces, acá estoy estrujando también con cuidado de no desbaratar el grano. ¿Se dan cuenta el agua? Estaba limpia, clara, y mire ahora cómo se vuelve. Entonces, vamos a arrojar esta agua. Nuevamente, sacamos más agua. Y nuevamente arrojamos. Volvemos otra vez y hacemos un proceso de unas siete veces de la misma forma. Bueno, ahora sí vamos a usar esta agua que queda para dejarla en remojo. Y aquí nos va a quedar el remojo unas ocho horas aproximadamente, o lo podemos dejar el día anterior y al siguiente día botamos esta agüita. Entonces, los implementos que yo debo tener para nuestros germinados son los siguientes. Recipientes, que sean de vidrio preferiblemente, o bandejas que sean con fondo y que sean en acero. No vamos a usar plásticos, ninguna taza plástica. Podemos también usar coladores de acero, para que este sea más fácil de que escurra, no se nos deposite el agua. Y vamos a tener un lienzo o una tela fresca, una tela con huequito. Y eso es lo que vamos a necesitar, el agua y nuestros granos. Podemos usar lentejas o en otro podemos usar alfalfa, que también es muy nutritiva y poderosísima cuando se germina. El fríjol mungo, lo que llaman en otras partes las raíces chinas, que ni son raíces ni son chinas, son sacadas de este fríjol, un fríjol pequeño. También podemos germinar arvejas, podemos germinar fríjol, podemos germinar todos los granos que nosotros queramos germinar. Y va a ser siempre en este mismo proceso. Después de tenerle ya dejándole una cantidad de agua a nuestros granos, en este caso nuestras lentejas, vamos a dejarla tapadita. Para evitar que de pronto algún animalito en la noche se nos introduzca en nuestro recipiente. Bueno, ya es el segundo día, entonces vamos a botar el agüita con la que dejamos en remojo nuestros granos. Ya teniendo acá nuestros granos en remojo y habiendo botado el agüita con la que la dejamos en remojo, vamos a cubrirlo. De esta forma, para que le entre aire a nuestros granos y vamos a empezar a regarlos con nuestra agua filtrada tres veces al día. Es decir, ahora en la mañana se riega un poquito, se rocea un poquito de agua, se escurre si le queda en el fondo agua. Luego al mediodía volvemos a rocearla con agüita y en la noche nuevamente. Entonces, vamos roceándolo y la dejamos así, cubierta. Bueno, ya es el día tres, entonces volvemos, descubrimos. Tomamos un poquito de agua con nuestras manos o si tienen un spray, un rociador. Y vamos a regarlas, solo un poquito. Si yo veo que se me deposita mucha agua, debo escurrirla. Solamente es para humectarlos. Ya siendo el tercer día, mira, ellas ya empiezan a brotar. Y ese tercer día, ¿qué voy a hacer en la mañana? Lo voy a dejar acá. Voy a ir a un lugar de acá de nuestra casa donde me le llegue un poco de sol de la mañana. Que sea tipo 7, 8 de la mañana o hasta las 9 de la mañana. Ese sol le va a dar unos nutrientes muy especiales a nuestros germinados. Entonces, lo mantengo cubierto, pero que me le llegue el sol. Luego al mediodía voy a traerlo y le voy a dar otra rociadita de agua. Siempre que sea con la misma agua. Ojalá que ustedes puedan obtener el agua filtrada o el voy a claro. Y luego en la noche voy a hacer lo mismo. Ya el cuarto día vamos a ver cómo están ya germinados. Una recomendación muy especial de quienes estamos haciendo estos germinados. Y es que estos granos, al estar en ese proceso de germinación, se convierten en granos vivos. Alimento vivo. Por lo mismo, de la misma conciencia que usted está haciendo este proceso, debe hablarles. Debe decirles cómo están de hermosas. Mira cómo están creciendo. Mira qué hermosas están. Eso, ellos reciben esta energía de nuestras palabras y va a ser un alimento energético. Y se dan cuenta que en la forma que él está creciendo, es la forma como yo les he cuidado. Como yo les he hablado. Como el proceso que les estoy dando a ellos porque va a ser un alimento prácticamente para mí. Para mí es un alimento sagrado, es un alimento vivo, es un alimento bendecido que nos da la providencia, nos da la bella madre naturaleza. Mira, siendo el cuarto día, ya ellos nos crecieron, están así, entre cuatro y cinco días. Entonces, les quiero aclarar, si no nos empiezan a salir las vainitas que le mostré en el tercer día, que ya tenían unas vainitas grandes, es porque es un grano que tiene muchos elementos químicos y es un grano que ya precisamente no debemos usarlo. Es un grano, podríamos decir, extranjénico. Ok, entonces, esos granos no nos convienen. Debemos deshacerlos inmediatamente y tratar de conseguir granos que sean limpios. Los granos, en este país es muy difícil conseguir una lenteja en su vainita, cogerla a lo verde para poderla preparar. Entonces, por eso nosotros preferimos germinarla. Para las personas que tienen problemas de colon, no se les recomienda, y la mayoría de nutricionistas no recomiendan a las personas que tienen estos inconvenientes de salud que consuman granos, pero no les aclaran que sean granos secos. Es diferente a granos verdes. Estos granos secos no van a ser de buena digestión y es precisamente por todos los conservantes y químicos que tienen. Y otras propiedades que mi esposo en el video ya les ha explicado. Entonces, por eso nosotros preferiblemente, en este caso queremos tener muchas propiedades de nuestra lenteja, pero la vamos a germinar para que cualquier persona, cualquiera, desde las mujeres en embarazo hasta las personas con problemas en su parte digestiva puedan consumirlas tranquilamente. Y así tenemos ya nuestros germinados de lentejas. Vuelvo y repito, pueden buscar cualquier grano que quieran germinar y es el mismo proceso para todos. Se dejan en remojo, luego se bota esa agua y luego vuelve otra vez y se deja y se va agregando agua, ojalá limpia, purificada o filtrada. ¿Listo? Y luego vamos a enseñarles cómo preparar nuestros germinados en otro próximo video. Espero que haya sido de su agrado este video. Por favor, compártanlo, dale like si les ha gustado y suscríbanse, por favor, y denlo a conocer a todo el mundo. Muchas gracias, bendiciones para todos y nos veremos una próxima. Chau, chau.